En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del Beato Elías del Socorro Nieves, mártir derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo. Señor, santo, santo eres tú, Señor, oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito eres tú, Señor, oh, sana, santo, santo eres tú, Señor, santo, santo eres tú, Señor, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo a nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Hagan eso en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Hagan eso en conmemoración mía. Tú eres padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de sangre. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. admítelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, dirijámonos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro. Gracias en el cielo. Gracias a tu nombre. Gracias a tu nombre. Gracias a tu nombre. Amén. 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 Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense fraternalmente la paz. Amén. Mordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Mordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Mordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, dichoso los invitados al banquete del Señor. Mordero de Dios Mordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, hoy me acerro a plantar, te amo tanto Señor, que te encuadre de ti, pues tu cuerpo es mi paz. Me amo tanto, Señor, que es el Padre de ti, pues mi cuerpo es mi paz. Hoy tu sangre será, siempre embriague de amor. Solo tú eres mi amor, tuyo, tuyo, yo soy. Aunque el digno de ti, hoy me acerco a tu altar. Te amo tanto, Señor, que es el Padre de ti, pues tu cuerpo es mi paz. Te amo tanto, Señor, que es el Padre de ti, pues tu cuerpo es mi paz. Te amo tanto, Señor, que es el Padre de ti, pues tu cuerpo es mi paz. Te amo tanto, Señor, que es el Padre de ti, pues tu cuerpo es mi paz.